A veces me duele haberte olvidado Porque recuerdo todo lo que hemos pasado Si tanto tiempo yo te he cuidado Y ahora no entiendo la razón por la que me has terminado Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada ha sido igual Es que el corazón duele cuando una persona ya no está Tanto yo la amaba y ya no dejo de llorar Este dolor me está matando en ti pensando No llores por esa persona Que en tu vida te pagó mal Habiendo muchas personas más Y nunca lo supo valorar Regálame una oportunidad Te lo juro no te vuelvo a fallar amor No llores por esa persona Que en tu vida te pagó mal Habiendo muchas personas más Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada ha sido igual Es que el corazón duele cuando una persona ya no está Tanto yo la amaba y ya no dejo de llorar Es que yo te extraño tanto Eres tú mi felicidad La niña de mis sueños Y hoy no estás aquí Bueno Querida Jessica